Es un matrimonio, aunque su marido era el mismo de vos. Tenía el hombre un poco de mal genio, se quejaba de que nunca fue tierno, desde hace ya. Hace tres años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. Hace tres años, recibe cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría, que le han devuelto la alegría, que le han devuelto la alegría. Gracias, papito lindón. Váyase con cuidado. ¿Quién anda ahí? Me asustaste, imbécil. Hermano, rápido, decime. Vos sabés por qué, chota, no me pasaron a buscar. Yo trabajo hasta el 28. Fue año bisiesto. Probablemente te pasaron a buscar ayer. ¿Ayer? Sí, ayer, 29 de febrero. ¡Qué guilombo! ¿Ah? Llegaste recién. Sí, el bus debe estar cerca. ¡Qué esperas, corre! ¡Corre, malo! Espera, yo ya terminé mi turno. Ya en marzo ya. ¿Cómo está la mamá? Marzo. ¿Cuándo te ha importado cómo está la mamá? ¡Claro que me importa! Es nuestra mamita. Yo la quiero mucho. Ah, sí, claro. Mamita, tenís la raja, güey. Siempre te molestó que ella me quisiera más a mí. No es solo ella. ¿Cómo? Todos. Se quieren más a ti. Uy, aquí viene febrero. Uy, ¡ah! Vámonos a la playa. Pasémoslo bien. Culiemos, metámonos, güey, en la raja. Vomitemos. Marzo, parece que hay alguien más. Mírenme, soy un febrero y me creo en la raja. Mírenme. Soy un flojo culiao que no trabaja. Estoy todo el día curado, viento techo. Marzo, marzo. Me cagé mi hermano con sus cosas. Te arruiné la vida, mi hermano. Marzo, ¿hay alguien más aquí? Hola, les compro su barco. Un millón. Denmelo. Para que pueda ser mío y no más de ustedes. Bueno. Váyanse. Esto es mío. Váyanse ahora. Este es mío. Tengo que ir conmigo. Tengo que ir conmigo. Tengo que ir conmigo. Paramos la música y acá tenemos una noticia de último minuto Una tragedia azota los calendarios chilenos Los meses marzo y febrero se encuentran desaparecidos Como medida preliminar, el gobierno ha tomado la decisión de borrar los vientos En la próxima te vas ahí Las autoridades le han pedido a la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!